Música 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 Toda la boca Pero no suena que esa noche Para la plaza Y se clara Y con el mundo Pero me suena preparado Dice punto Señor Señor ¿Dónde te dice? Señor Buenas noches Muchas gracias 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 Un aplauso de energía A los ganadores de esta noche Gracias Un aplauso de energía 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 ¡Gracias! ¡Gracias!